Hola, saludos nuevamente mis amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Japón 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, o sea, el pasado fin de semana, se disputó el Gran Premio de Japón, se disputó en el circuito de Suzuka, como en la mayoría de las veces en que se ha corrido el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Y como sabemos, el ganador fue ni más ni menos que Lewis Hamilton, actualmente líder del campeonato y actualmente campeón del mundo, fue su victoria número 41, ha igualado el récord de victorias del brasileño tres veces campeón Ayrton Senna y además, como sabemos, en la segunda posición del podio llegó el Germano Fines, compañero de Hamilton, Nico Rosberg, llegó en segundo lugar y en tercer lugar, la nueva estrella de Ferrari, me refiero al alemán Sebastián Fettel. Ese fue el podio del Gran Premio de Japón. El único abandono que se ha registrado fue el de Felipe Nacer, de Sauber, que parece que abandonó por problemas... Bueno, él abandonó faltando muy poco para la carrera, pero en realidad no hubo casi ningún abandono en este Gran Premio Japón. Y la próxima carrera, disputarse de la Fórmula 1, será el 11 de octubre en Sochi, en el Gran Premio de Rusia, en el circuito urbano de Sochi, el Gran Premio Rusia, ya se lo reitero. Ese será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 y... Y además, y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chao, campeón.